Realmente un clima muy tenso se está viviendo aquí en el cuadrilátero porque se viene el segundo encuentro de la noche. Vamos a dar la bienvenida a dos grandes gladiadores, el Mago y Garfio. La gente empieza a aplaudir. La gente se para como por arte de magia porque el Mago está presente aquí. Todo el público aplaude. La gente también empieza a querer a este personaje que sube con una bellísima dama, el Mago en las estrellas del Gans. Seguramente realizó una magia y bajó del cielo para que todos los chicos lo empiecen a querer. Ahí vemos Garfio. ¿Pero qué hace Garfio? Pero siempre malo este hombre, Garfio. Por favor. ¿Pero qué dice? ¿Tú qué estás diciendo, locos, al público? ¿Pero cómo? Si el público quiere alentar a los buenos. Quiere querer a toda esa gente. ¿Qué hace el bien? ¿Qué hace Garfio? Garfio se loca. Sin embargo, ahí está. ¡Ay, qué físico! ¡Locos! Justo él dice locos. Es increíble. Nos vamos ahora a nuestro gran amigo fantasma. Gracias, Jorjito. Ahí están los tres personajes ya en el cuadrilátero. Ahí tenemos al Mago con 95 kilos. Mientras que frente de él está el Garfio. 105 kilos de maldad. Ahí lo lleva Garfio. Lo lleva nuevamente contra Valdán de Soga. Lo viene a buscar. Lo terrible. Terrible. Lo madrugó perfectamente. Ahí lo lleva Garfio nuevamente. Ahí va el Mago. Vamos a ver. Ahí está el rellenoado. Perfecto. Un elán perfecto. Lo lleva y va a buscarlo nuevamente. Lo salta. No lo puede encontrar. Ahí lo mueve. Perfecto. Es perfecto. ¿Qué hace, Cobarde? Huye el Garfio. Huye el Cobarde. Ahí está. Señor Cerrina. Señor Cerrina se retiró. ¿Qué opina, Jorjito? Y seguimos con nuestros oficiantes. Bodegas Caramajo. Si el vino afecta el trabajo, deje el trabajo, viejo. Seguimos, fantasma. Ahí está el señor Cerrina. Al mejor estilo del chúcar estaba zapateando. No sabemos lo que hace. ¿Qué está buscando, señor? Fíjese al cuadrilátero. Eso es. Aquí se va a intentar. Terrible. Estar todo. En pleno voto. Ahí cae. Ahí pasa el Cerrina. Cuenta. Uno, dos, tres. ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? Que no hay abandono. Ahí lo lleva. Con el hombro. Ahí está, Jorjito. ¿Qué opina? Tengo fe. Tengo fe del príncipe. Seguramente va a reaccionar. Vamos, príncipe. El puro se empieza a gritar. Vamos, querido. Vamos, mago. Vamos, mago. Vamos, mago. Tengo fe del mago. Vamos, mago. Ahí está. Fe del mago. Seguimos. Dale, fenómeno. Perfecto. Un látigo perfecto de brazo. Ahí lo busca realmente el Garfio. Ahí viene. Ahí va el Fandandesso acá. Lo espera. Y hace un daño. Perfecto. Perfecto. Lo ha dado. Fuerte, fuerte, fuerte. A la frente. Y lo saca. Lo saca fuera del cuadrilátero. Vamos a ver. Cuente, pues. Cuente que está fuera del cuadrilátero. Cuente, pues. Fuente, peinazo que está fuera del cuadrilátero. Ahí está. Garfio está fuera del cuadrilátero. Tiene que faltar al Garfio. Tiene que faltar al Garfio. Ahí está la gente. Alentando al mago, al mago, al mago. La gente se golpeó para el lado del mago. Ahí está el mago. Perfecto, el mago. Dos tacles perfectos. En pleno rostro de Garfio. Ahí está nuevamente el centro cuadrilátero. Lo llama a pelea. Ahí lo va a buscar. Vamos a ver. Impone el físico ahora. Impone la experiencia. Ahí lo lleva una mente. Sobre el pan de soga. Ahí está. Una tacle en la maquilla perfecta. Una tacle en la maquilla perfecta. No es de pep. No, 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 no. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. ¡Gracias! ¡Mago el mago! ¡Grande mago! Con tu magia estás alegrando a toda esta maravillosa gente que empieza a querer el público ahorita. No se vayan, ¿eh? Porque se viene otra gran pelea.